La ciudad está espléndida hoy, pero espléndida. Es como si hubiesen contratado el tiempo específicamente para Eurovisión hoy. Está petadísimo todo de gente. Y bueno, aquí hay unos gritos ahí abajo. Pero es que no se ve. Hay un grupo ahí haciendo cosas. Pero es eso, está todo llenísimo de gente. Impresionante. Ay, mega ambientazo hoy, mega ambientazo. Bueno, por ritual hecho, estrenar la camiseta oficial del año de Eurovisión el mismo día de la final. ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Pero a mí me hace ilusión y ya está. Se estrena la camiseta oficial del año el día de la final de Eurovisión porque antes da mala suerte. Que ni ha funcionado otras veces ni ha dejado de funcionar. Pero me hace ilusión. Feliz Eurovisión a todos. Bueno, el día tan maravilloso que hace hoy, que es que de verdad que ni he hecho aposta. O sea, macas de camisa y vamos estupendamente. Pero seguro que luego por la noche hace un frío que no veas. Hay un ambientazo por aquí. Impresionante por todo el centro de la ciudad. Pues ya lo estoy diciendo comparado con el resto de los días. Impresionante. Y qué más, nada, que nos vamos al Eurovillage. Que vamos con tranquilidad porque como este año han vendido entradas, pues bueno, pues ya sabemos que tenemos entradas para entrar. Así que... Porque si no, tendríamos que haber estado ahí desde las 2 de la tarde. Y qué más, sí que nada, que muchos nervios y que bueno, he estado grabando, me ha dado tiempo a hacer directo, he sacado dos vídeos de ahí. Así que muy bien, que me ha dado tiempo a todo. Y ya, a nada, a ver las votaciones. Me estaba diciendo Vince, claro, él tiene a Países Bajos. Hi Vince, say hello. Hola España. Vince está diciendo que claro, que como Países Bajos no está clasificado, que él va a verlo mucho más relajado. ¿Vinz, I was saying that as a Netherlands is not qualified, you are going to enjoy in a relaxed way this final today? Bueno, it was for Sweden, but also we'd like to Spain. Coming for the top 5. Yeah, yeah, let's do it. Y ya está. Y eso, a disfrutar de la final. Con muchos nervios. Y ya está, venga. Que sea lo que tenga que ser. Y ya, ya está. Uy, es que es verdad que ya no podemos alargar más esto porque nos va a dar un chungo. Nos va a dar una miaja de apechusque y ya está. Y fatal. Y las roscas. Venga, a por eso final. No, no. Está super bien este año, que bien lo han organizado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá a la Blanca, Paloma! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá a la Blanca, Paloma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Me han maquillado. Ya me han puesto en paz completo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Noruega, el telemoto! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Se viene en Noruega con el telemoto! ¡Salve! Viena a llegar a some 5 ¿Qué más nos crees? ¿Cómo crees que España va a hacer? No, no, no. ¡Poland y Ucran, no, no y 28, no, no. Y el UK no es así. Viena a こirada. ¡Ah! ¡And aquí viene! ¡Súban! ¡Como! ¡Oh! El Televoto más bajo. El telegoto más bajo, macho. Pues nada. 13, 14, 15, 16, 17. 17. No ha gustado y no ha gustado. Es que no sé cómo explicarlo. Qué horror. A ver el telegoto de Finlandia. 300. Yeah, 300. Yeah, yeah, it's going to be 300. It's going to be 300. Va a ser 300. 300. 376, 376. What? ¡Incredible! ¡Amazing! ¿Estás preocupado ahora? ¡Sí! Creo que no tienes que ser preocupado. No, no, no seas preocupado. Todavía estoy asimilando la patada que nos han dado. Nada. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿De qué? Sí, sí, sí. ¡A 174! ¡Wow! ¡Sí! ¡Italia va a ser en el top 3! ¡Woooo! ¡I pensé que se me haganlo! ¡Italia va a ser en mi stream! ¡Italia va a ser en el top 3! ¡Vamos a Finlandia! ¡No con España! En esa foto finis de 3, yo quería que estuviera ahí España. ¡Ay! Nada, hemos estado equivocados. Ya está. Hay que aceptarlo. ¡Qué grande carilla! ¡Grandioso! 280, quizás 300. 280, quizás 300. I can tell you... ...yes, babe. ...that Sweden will need a minimum... ...of 187... ...they got that, they got that! They're gonna get that! ...100, Karen's dead. 200! ¡CONGRATULATION! ¡WOW! ¡WOW! Decepción! Decepción... Decepción... ...o sea, no hay que... ...no hay que pintarlo de otra forma. que el jurado no nos ha apoyado tanto como nos esperábamos y eso ya ha sido un chasco y entonces claro ya mentalmente yo iba ya preparado porque si el jurado no reaccionaba bien el televoto iba a ser malo pero es una pena que sea tan malo creo que ha sido el televoto más bajo no lo sé luego lo miraré pero vamos es una pena y lo que me da pena es que esto se vaya a traducir en que españa no podamos nunca más llevar una candidatura de raíz una candidatura con cualquier cultura regional o sea con cualquier ya sea flamenco o cualquier otra cosa regional no sé creo que es un buen que sea que es un resultado de decente al final hemos quedado decimos séptimos 100 puntos y una pena nada es una pena que no se haya entendido pero es lo que decíamos lo importante es que nosotros llevamos algo que es lo que nosotros estábamos muy orgullosos yo sigo pensando que la candidatura de blanca paloma va a ser una cosa muy bonita nos representa a nosotros y pues no se nos entiende es una pena porque de verdad creo que esto va a ser un lastre para para todo lo que tenga que ver con el flamenco y con la cultura tradicional española en los años futuros de la Eurovisión espero que no sea así y nada no sé más que decir que estoy triste y que me da pena bueno cuando me estaban preguntando que qué tal y cómo me encuentro que si es mucho chasco nada iba psicológicamente preparado pero lo he dicho me da más rabia no tanto por la posición porque al final es un 17 hemos conseguido 100 puntos bueno clarísimamente pues nada ha sido el chasco del televoto que no se ha comprendido pero que tampoco si lo miras fríamente si hubiese sido otra candidatura otro año hace dos años pues habríamos dicho bueno pues está no nos ha ido bien y no sé cuánto pero se entiende como un chasco porque era una apuesta fuerte y ahora los que no los que no apoyaban esa apuesta pues entonces van a estar y eso es lo que me da un poco más pereza no me da tanta tristeza la posición y los puntos ya te digo son 100 puntos 17 de 26 pues mira chicos tampoco es una cosa terrible no es un botón ya está pero es la pereza un poco de la gente que va a venir aquí como atacando pues eso las cosas de raíz el flamenco y que si las cosas de españa que la gente de fuera que no sé que no sé cuánto eso eso es lo que me da más pereza más que otra cosa pero mi intención es aguantar estoicamente la cabeza bien alta y nada que vengan las hostias y ya está y es y es lo que es pero qué pereza chica qué pereza tener que aguantar según qué gente pero nada con sonrisa la cabeza bien y hasta no queda otra ala a por el siguiente año lo hemos disfrutado eso que no nos lo quita nadie lo hemos disfrutado y y y y y y y ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! bueno ya acaba la noche de fiesta y nos ha entrado hambre y hemos venido a cenar un poquito aquí al burri aquí y irremediablemente se sigue dando vueltas y hemos estado hablando mucho que ha pasado cinco puntos cinco puntos es que pero mucha gente incluso mucho se nos han acercado gente de todos los países al ver la bandera porque llevamos las batidas llevaba la bandera aquí atrás y la bandera española aquí nos decían justicia cinco puntos y yo les decía pero tú no se ha votado bueno quizás me hay que darle tanta vuelta y ya están y no ha funcionado pero sí me voy pues triste porque porque creía que iba a funcionar un poquito mejor que tampoco ha sido tan desastre es que eso es lo malo que tampoco ha sido tan desastre sabes que la gente lo quiere pintar lo malo cuando teníamos altas expectativas pues un flop es un desastre pero que no es un desastre un desastre son canciones como las que llevábamos con Valeria Navarro Alfred y Amaya esos eran desastres esto es mala suerte además eso que es 29 puntos de diferencia 29 puntos de diferencia con respecto al que ha quedado en top 10 es que casi lo puedes interpretar como un top 10 eso bueno pues nada nos quedan semanas bueno días de asumir y ya veremos y estaremos pendientes a las candidaturas del Benidorm Fest pero me daría rabia que se vieran afectadas por el estilo eso es lo único que he dicho antes bueno probaremos algo y lo asimilaremos lo mejor posible nada hacer con la maleta y mañana viajar qué día qué día pero esto es lo guay de Eurovisión de verdad esto es lo guay qué pinta para el 2024 el 2024 es nuestro un placer un granato un granato otro un granato un granato